Tu me podrás negar la luz De tu mirada también podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás si me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás si me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Tú me podrás negar la luz De tu mirada también podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás si me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás si me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Tú ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú